Manuel Asencio Villaruel 1D, clase del 30 de marzo del 2022. El tiempo pasa rápido y no debes desaprovecharlo. Estudia ahora y mañana serás una persona exitosa y feliz. ¡Hola niños! ¡Qué gusto verlos! Hoy amaneció muy pero muy lindo y soleado. Quiero que revisemos algunas actividades que hacemos en el día. ¿Y qué saludos utilizamos? ¡Atentos por favor! En la mañana nos levantamos cuando sale el sol. ¡Buenos días mami y papi! Saludamos. Nos preparamos para darnos una ducha y luego nos vamos a desayunar. Después, cuando el sol está arriba, ya es mediodía y nos vamos a almorzar. Después nos preparamos para ir al kinder porque nosotros pasamos clases en la tarde. Y cuando llegamos, saludamos. ¡Buenas tardes! Después de trabajar y jugar, llega la noche y hora de dormir. Y nos despedimos de los papitos. ¡Buenas noches! ¡Hasta mañana, dulces sueños! ¡Muy bien niños! ¡Qué lindo! Han aprendido a saludar. En la mañana, buenos días. En la tarde, buenas tardes. Y en la noche, buenas noches. Ahora los invito a ver la siguiente canción y luego continuamos. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!